y qué pasa chavales no vais a mandar un poquito la mierda no sigo sin continuar la serie porque bueno en verdad voy a traer fifa lo que me toca pero voy a traer un partido de temporada club pro para que veáis no es porque desgraciadamente los que tienen equipos 360 o play 3 no pueden disfrutar de este tipo de juego en el fifa 15 y bueno quería traer un partido para que vieran más o menos lo que no cambia mucho lo que sí yo lo veo incluso un poquito más fácil de eso los jugadores y marcar pero bueno eso según cómo se porte la peña también no tengo amigos jugando ahora mismo así que me echaron un partido informal y nada veremos a ver qué pasa no así que bueno vamos a comenzar bueno vamos a comenzar ya el equipo no parece que sean mucho poner la verdad así que vamos a vamos a ver qué pasa bien bueno pues cuando quieran empezar está hablando una persona no sé si se le oirá así que bueno lo que sea no vale vamos que buena vámonos venga va ahí tocando venga va a ver qué pasa vaya ataque vaya ataque el portero bueno bueno no madre mía está tomado por culo para arriba solo solo me quedo solo no me jodas tío me quedo solo ahí arriba y no da tiempo a pasar el portero ahí se empanaba no voy a dar venga va vale vale vaya cosa más rara ha pasado ahí toquero mira mira compi mira mira vale vale oh que pelotazo tío buena buena vamos para allá me saca ahí el balón en medio tío mira 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 déjala compi me venía a mí mejor hombre vale creo que el de rojo es un poco chupo no sé por qué me da la espina madre mía eso es roja eh eso es roja eso es roja podría sacar la tarjeta eso puede ser rojita hombre ya te digo alessandro caciatore joder venga va que bueno tío venga va no sé dónde estoy yo donde estoy vale vale estoy arriba vale vale no consigue definir así que vamos a ver se me lleva un baloncito coño yo creo que desde ahora no toca ninguno todavía vale el verde es empanado vale 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 ahora no me jodas tío mira 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 para mí el balón toma compis a ver si lo pasáis vosotros también yo lo que digo si quieren marcar tendrán pasar el balón no sé cómo por qué no ha reaccionado ahí mi mi jugador vale vale no estaba mal no estaba mal vista mira 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 atrás uy tío pero por qué hace eso en serio el colegiado está pensando si la tarjeta y pita la falta pero déjase la 6 y si la tenían ella bueno mira 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 el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él falta 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 joder tío no sé si me escuchará esta gente pero estoy haciendo un gameplay y así que vais a ser afortunados de salir en él así que si no controlan mejor vale no sale bien Luis Basalaj tiene unos nombres los jugadores de la máquina que sus padres no le querían al ponérselo de verdad es flipante venga va mira 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 buena buena ay 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 que he tenido mi primera ocasión madre mía que pena no haberlo marcado coño venga va 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 vamos bien vamos bien vamos defensa fuera juego fuera juego fuera juego el otro no ha participado pero yo que sé como este juego se raya tanto no no ya dado el hueco me quedé solo tío ya no se la paso más venga mira ya no se la paso más y la cayó a él Vamos el gol ahí, coño Ah, qué pena Pues bueno, fin de la primera parte voy a cortar ya Si no, se van a hacer el vídeo larguísimo Así que, ahora nos vemos Vale, al principio de la segunda parte A ver A ver si conseguimos marcar, coño Y si es el mío mejor Y le cae al rojo Mira, solo, tío, solo, buena Y gol Cago en la leche, tío Cago en la leche, vale, buena, rojo Ay, qué miedo Venga No, 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 no lo dejéis ahí No lo dejéis ahí Casi remata de cabeza el más enano del equipo, tío Vamos Venga, y no se la quito, ¿no? Venga ya, tío, vaya gol Vaya gol, tío El portero se ha empanado de una manera Joder Ahora dejarán las tres repeticiones y... Bueno, tú cuando quieras, eh Sí, what the fuck, sí, claro No sé si la habréis oído, pero bueno Vamos, buena esa Vale, vale Madre mía lo que he hecho ahí, tío Toma, el segundo gol, tío He hecho una media tijereta más mal hecha, tío Joder Qué cosa más rara, tío Si yo va a colar eso es un golazo Venga, vale Venga, vale Bueno, bueno Nos hemos puesto en cabeza Así que... Ahora al contrario Tarda en sacar Venga, vamos a colarles otro Sube rojo Que pase te he puesto, por Dios No, haber controlado, tío Haber controlado Cuidado que la máquina Estos han motivado Cuidado Y lo van a hacer guarro Lo sabía Y bueno Vaya empanadera del portero, tío Venga, va Se han empanado ese Oh, qué pena, tío Se le daba solo Si le llega a dar el pasaje Se le daba solito Venga, va Oh, oh, oh Madre mía Me han hecho bien ahí Venga, va Venga, va Madre mía Me salto a peor a tu Cuidado Cuidado, portero Ahí el portero Va, quedan 10 minutitos ya Más el descuento Vámonos Sube, 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 sube Ay, qué pena Me ha ido muy corto Joder 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 Cómo se ha metido en línea el cabrón Joder, el portero, tío Si llega a ir a aportar ese balón No sé yo, eh No sé si se va a parado Macho Qué manco, tío Venga, va Tío, pero No ha faltado sido a mí Pero esto Este bug Toma Pega Ay, qué pena Vale, vale, vale Ahí todavía no fallo En FIFA Increíble, macho Me ha pasado ahí un bug más raro A mi jugador Falta, falta Me ha hecho una palta muy rica Dámela, dámela No, pega puerta Joder Me tiran al suelo otra vez, mágicamente Y lo siento porque me he puesto en medio ahí Pero vamos Me tiran todo el rato, tío Parezco de papel Me tiran al suelo, pero todo el rato Vamos, tú ya Vale, vale Bueno, como me parece Va a acabar así Con victoria Me parece Que no sé A veces se motivan a esto Si no veas Y bueno, mi jugador está fundido ya Es increíble No le queda nada de barra, tío Bueno, ahí verás Verás Minuto 90 Un minuto mágico para esta gente Pero bueno Todavía le dará tiempo ¿Sabes? Menos mal Por fin, tío Pues nada, victoria, chavales Termina con 2 a 1 Así que a ver Bueno, al final se han llevado la victoria A pesar de tener menos jugadores en el campo A ver No solo mi jugador No Vale Bueno, pues nada, chico Ya digo Quería demostraros lo que era Temporas Club Pro un poquito Para los que no Desgraciadamente no puedan jugar Y quieran verlo Pues es esto O sea, es lo mismo del 14 Lo mismo del 13 y demás Pero ya digo Es un pelín más fácil En cuanto a irse los jugadores No sé No sé si el que tenga FIFA 15 Piensa lo mismo Así que nada Ya me toca NBA En el próximo vídeo Así que nada Nos vemos en el próximo Así que venga Hasta luego, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!